Plantas de interior, compradas nuevas en el jardín y en el interior de mi hogar. Sí, se estropeó un poquito. Esta planta es una de las que más amo en el interior. Plantas nuevas en el jardín y en el interior de mi hogar. En el día de hoy te estoy trayendo. Bienvenidos, mis amores. Qué hermosura de palo de Brasil, variegado. Tenía mucho buscando esta hermosa planta y al fin la he encontrado. Si me encuentro en el trabajo, esta planta adornará un hermoso espacio. Estos hermosos anturios que están por acá adornarán la sala. Plantas de interior hermosas. A continuación, estas plantas las pondremos en el interior. Mis amores, comenzamos mostrando aquí en la sala las hermosas plantas de interior. Hemos comprado por acá, miren este hermoso anturio. Miren lo frondoso de este anturio, mis amores. Entonces, aún más flores por abrir. Estos corazones son súper bellísimos. Me encantan. En el centro de mesa, mis amores, por acá tengo este gran anturio. Miren qué hermoso y frondoso está. Si deseas que tu anturio luzca así de brilloso, te pondré por aquí arriba el video donde explico cómo hacer para que ellos luzcan así de hermosos. Este es el momento de suscribirte. Activa la campanita, sé generoso con tu like, comenta y comparte. Qué floración tan bella. Tiene este bello anturio en esta hermosa planta de interior que es completamente fantástica. Y en esta esquina, por acá, mis amores de mi sala, pues déjenme mostrarles esta belleza. La reina de mi casa. Miren esta Phalaenoxis que he comprado. Es una Phalaenoxis hermosísima. Miren la tonalidad de esa flor con ese morado y esas pintitas bonitas. Es una Phalaenoxis bellísima. Mis amores, muy, muy hermosa. A su ladito, una hermosa Glaonema que ustedes saben que yo las amo. Pero la planta nueva acá que forma parte de mis plantas compradas reciente, esta hermosa Phalaenoxis que es completamente espectacular. Y a continuación, mis amores, la siguiente. Miren nada más qué hermosa calatea por aquí debajo. Miren esta hermosura, mis amores, de planta. Es una calatea hermosísima. Con su verde intenso y esas franjitas blancas, da vida a cualquier espacio hermosa. ¿Ya te suscribiste? Activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes todos los cambios que vamos a ir realizando por acá. Y los nuevos jardines que te traeremos a continuación. Estas bellezas que también he comprado para el jardín y para el interior. Mira mi hermoso también Oncidium Angelito. Está súper precioso y me va a dar más floración. Esta belleza va a florecer bastante. Miren por acá, donde lleva más capullitos. Otro por aquí. Así que tendremos flores para rato de los hermosos Oncidium Angelitos. La nueva planta comprada para el interior es este hermoso e inigualable Dendrobium que engalana este estante por aquí. Y esta hermosísima Orquídea Dendrobium engalana este espacio. Miren qué belleza tan espectacular. Tiene una floración mágica, mis amores. Estoy sumamente enamorada de mi orquídea. Es preciosa. Déjame saber, ¿a quién le regalarías una belleza como esta? Mis amores, aquí se aproximan las madres. Esta es una planta única. La orquídea para el interior y para el exterior también de tu hogar. Para tu jardín, así que aprovechen esta temporada y regala una orquídea a mamá si no sabes qué regalar. Es un detalle que no falla, tanto para su interior como también para su jardín. Y la próxima planta que he comprado, también para mi comedor, un hermoso Anturium. Está bellísima. Es una hermosura, miren mis amores. Miren qué bello Anturium. Y ahora les tengo un truquito, mis amores, en sus plantas de interior. Si quieren que su planta de interior luzca completamente estética, pues allá le va un truquito. Miren lo que podemos hacer. Yo agrego un poco de algodón en los alrededores de mi macetero. Y esto da un look completamente estético a tu planta. Ahora, observen mis amores, déjenme en los comentarios qué les parece el truquillo del algodón alrededor de las plantas. Es un Anturium que está muy, muy frondoso, mis amores. Miren qué grande sus flores. Bellísimo. Sí, se estropeó un poquito esta hojita, pero la arreglaremos. Hermoso, hermoso, divino. Un follaje espectacular. Los Anturium, que son plantas de interior, puedes adaptarlo al exterior. Solo que debes tenerlo en semisombra o debajo de árboles más frondosos. Se van a mantener más lindo, ya que no les gusta la luz del sol directa. Se queman sus hojitas. Es preferible tenerlo en interior y disfrutar de sus bellas flores. Siempre y cuando le aportes luz indirecta, cerca de un ventanal, es genial. Continuamos. Miren, esta planta yo no me pude resistir. Es la planta de interior que más amo. Es mi hermosa costilla de Adán. Miren, es una planta que está aún bastante joven. Si es una planta pequeña, también debo comprar un súper tarro grande para esta planta. Me ha dado incluso en casa una nueva hoja. Miren qué hermosura. Yo amo esta planta. Esta planta, la monstera, es una de mis favoritas. La costilla de Adán. Es una planta completamente mágica, espectacular. Brinda una belleza única. Así que estoy súper enamorada de esta compra que he realizado. Que también he adquirido. Chan, 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 chan. Es este gran potus. Miren qué hermosura. Miren qué belleza. Tiene hoja nueva. Tengo que trasplantar esta planta, señores. Miren cómo va echando otra hermosa hoja por acá. Está muy, muy, muy bonita. Hola, Kofi. Pero no hay escándalo. Así va este hermoso potus. Precioso, precioso. He comprado esta hermosa bromelia, variegada. Miren qué hermosura de bromelia. Completamente enamorada de esta hermosa bromelia. No me pude desistir a su majestual belleza. Es completamente hermosísima. Si no les había mostrado mi nuevo coleo con el centro morado, pues por acá te lo muestro. También es una de las plantitas que me he comprado últimamente. Así que esta es otra que es bienvenida aquí a mi jardín vertical en la marquesina. Plantas nuevas adquiridas para mi jardín por acá en el hogar. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, mis amores. Miren, tengo dos bromelia por acá que están recién compraditas. Por ahí están las cajas aún. He sacado esta belleza. Miren qué hermosura de bromelia. Esta belleza florece con flores blancas. Su centro es amarillo. Te voy a estar mostrando por acá arriba cómo es su hermosísima flor. Tengo trabajo por hacer. Debo trasplantar esas bellezas. Ya que vienen, mira, así es como vienen del lugar donde la he adquirido en bolsas plásticas. Así que debo trabajar con su trasplante. Y a su lado por acá una hermosa samiokulca debajo de mis bellas arcillas. Esta hermosa bromelia. Miren cómo está. Así es cómo va esta bromelia que tengo por acá. Es también una de las últimas que he adquirido. Esta hermosa bromelia. Aunque les mostré otra que tenía florecida de ella en el antepenúltimo video que les realicé. Miren qué bella floración. Tiene esta bromelia. Súper, súper, súper bonita. Es una tonalidad rosada fuchsia. Aunque quizás el sol aquí no permite que se vea tanto su color real. Esta bella begonia mantiene flores. Miren qué puya de flores tiene aún mi begonia ala de ángel que tengo por aquí en la marquesina. Otra planta que he comprado es esta belleza. Es muy difícil de encontrar. Es la hermosa ayer, hoy y mañana. Esta planta la amo. La amo por las flores que ella nos brinda. Les cuento que quiero hacer un maravilloso jardín. Que el centro será esta planta. Proyectos próximamente de jardines. Mis amores, les estaré mostrando el trabajo que vaya a realizar en esos jardines. Esta planta la quiero poner en un centro de jardín. Recuerden que ya les realicé el video de los cuidados de planta ayer, hoy y mañana. Te lo voy a estar poniendo por aquí arriba. Para que si deseas pasar a verlo, veas la hermosa floración que esta planta de jardín realiza. Esta también me va a regalar su hermosa floración. Así es como va su capullo ya saliendo. Ajá. Me dará una bella flor esta preciosa bromelia. Filodendron. Me he comprado este hermoso filodendron. Apenas tiene dos hojas. Sí, sí, pero es que es una belleza única. Amo este filodendron. Es muy, muy hermoso. Otra plantita que me he comprado, mis amores, es esta hermosura. Miren esto. Es una suculenta súper hermosa, preciosa. Está muy, muy sanita. Incluso ya lleva un hijito por acá abajo, como pueden observar. Miren qué hermosura. Ahí está su bebecito. El hijito que nos va regalando. También he adquirido este hermoso agave que tenemos por aquí. Mira. Está pequeño. Lo podemos trasplantar porque ya para que se desarrolle más. Ahora, si ponemos este hermoso agave en jardín directamente, te aseguro que echará un follaje muy bonito y te crecerá bastante. Mira esas dos cositas. Ahora, ¿recuerdas los maceteritos que te pinté con la hoja monstera? Hermosa. También tengo mi hermosa hiedra. Es una planta hermosísima. Así es como va esta bella hiedra. Nueva planta adquirida para mi jardín interior. Es una planta muy, muy hermosa que aporta estética y belleza a cualquier espacio donde la coloques. Completamente preciosa la bella hiedra. Y esta es la variegada. La hiedra variegada. Súper hermosa y saludable. Así luce mi hermosa hiedra. Comparte con todas tus amistades. Regálame tu like. Activa la campanita de notificaciones. Déjame tu bello comentario. ¡Chao, chao! Por aquí tenemos el hermoso Dendrobium. Uno de mis favoritos, mis amores, por supuesto. Este es un novil. Miren qué hermoso Dendrobium. Color morado intenso. Miren cuántos botones por abrir aún tiene este Dendrobium. Déjame saber en los comentarios si te gusta este hermoso Dendrobium. Tanto como me encanta a mí. Miren qué mágicas flores. Tiene una bonita floración este Dendrobium. Lo más importante es que los Dendrobium se adaptan a todos los espacios. Puedes tener tus Dendrobium tanto en el interior como en el exterior de tu hogar. Y se van a mantener muy, muy bonitos. Lo puedes adaptar incluso al sol. Aquí puedes encontrar en este espacio. Por aquí arriba te estaré dejando los cuidados de los Dendrobium. Gracias por estar aquí en este espacio. Espero les hayan encantado tanto estas plantas de interior y plantas de jardín como nos han gustado a nosotros. Mis amores, es un placer tenerles en este su espacio. Recuerda ser generoso y regalarme tu like. Esto me ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo para que así podamos seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho. Bye mis amores. T Y Y Gracias por ver el video.